En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ven, hermanos, como hemos proclamado nuestro credo, nuestra fe. Confesamos que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Por eso elevemos nuestros ojos, nuestras manos, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestro ser al Padre, que nos permite por su Hijo Jesucristo, contemplamos su costado abierto en la cruz, ser sanados en sus llagas hemos sido curados y su sangre derramada en la cruz y en la Eucaristía. Nos dice sangre, sangre de la nueva alianza derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Es la sangre única que puede perdonar nuestros pecados. Por eso recemos, hermanos. Padre Santo, yo te alabo y te bendigo y te glorifico por tu amor, por todos estos hijos e hijas conectados con sus familias en este momento. Te pido que nos des la gracia de conocerte y de amarte, de tenerte en nuestro corazón, el nuevo templo, tu presencia dentro de nosotros para que el mundo crea a través de nuestro testimonio. Te pido por todas las familias, los niños, las niñas, por todos los jóvenes, que puedan mediante proceso de evangelización llegar a conocerte, por los padres de familia, para que con su corazón, su convicción, su fe, puedan transmitir la fe a los niños también desde el vientre de mamá. Por todos los sacerdotes, religiosos, religiosas. Por todos los nuestros obispos, bendícelos en sus dioses y arquidioses, por los cardenales, el Santo Padre, el Papa Francisco. Danos, santos sacerdotes, santos religiosos, santos laicos comprometidos con tu iglesia, entregando la vida, entregando la vida, porque mientras nosotros morimos, el mundo recibe la vida. Yo te invito a que en este momento, en el chat, en tu corazón, vas a colocar las peticiones que tengas para mirar el costado abierto de nuestro Señor Jesús. ¿Qué le quieres pedir al Señor? ¿De qué le quieres dar gracias? Y oremos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos con toda el alma, hermanos, los niños, las niñas, los jóvenes, padres de familia, abuelos, abuelas, todos, con fuerza. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. por su dolorosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero y del mundo entero por su dolorosa pasión del misericordia de nosotros y del misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero y del mundo entero por su dolorosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero Madre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero con su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero con su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero con su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno Nuestro Señor Jesucristo Nuestro Señor Jesucristo como propiciación como propiciación de nuestros pecados y del mundo entero y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero y del mundo entero y del mundo entero tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación como propiciación de nuestros pecados ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero y del mundo entero santo Dios santo fuerte santo inmortal santo inmortal santo inmortal en piedad de nosotros y del mundo entero santo Dios santo fuerte santo inmortal en piedad de nosotros en piedad de nosotros y del mundo entero y del mundo entero expiraste Jesús pero tu muerte hizo brotar un manantial de vida para las almas y el océano y el océano de tu misericordia inundó todo el mundo oh fuente de vida insondable misericordia divina inunda el mundo entero derramando sobre nosotros hasta la última gota oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús como fuente inagotable de misericordia para con nosotros oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón como fuente inagotable de misericordia para con nosotros Jesús, en ti confío. Oh, sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús como fuente inagotable de misericordia para con nosotros. Jesús, en ti confío. Oh, Jesús misericordioso, tu bondad es infinita y los tesoros de tus gracias son inagotables. Me abandono a tu misericordia que sobrepuja a todas tus obras. Me consagro enteramente a ti para vivir bajo los rayos de tu gracia y de tu amor que brotaron de tu corazón traspasado en la cruz. Quiero dar a conocer tu infinito amor por medio de las obras de misericordia corporales y espirituales. Especialmente con nosotros los pecadores, consolando y asistiendo a los pobres, afligidos y enfermos. Más tú me protegerás como cosa tuya, pues todo lo temo de mi debilidad y todo lo espero de tu gran misericordia. Que toda la humanidad comprenda el abismo insondable de tu gran misericordia, a fin de que poniendo toda su esperanza en ella, pueda ensalzarla por toda la eternidad. Amén. Digamos juntos, hermanos, Jesús en ti confío. 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 Bueno, hermanos, sigamos rezando. Los esperamos esta noche a las siete de la noche. Vamos a tener nuestro rosario y seguimos fieles la lección divina, la Santa Eucaristía todos los días, la liturgia de las horas y compartimos el vínculo con otros hermanos. Cuánto bien a nuestros queridos fieles que necesitan de rezar con nosotros. Porque la oración, nos ha dicho el Papa Francisco, es la respiración de la fe. De la fe. Por eso vamos a recibir la bendición y cantamos mirando la cruz y mirando el costado de Cristo. Padre Germán, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios con María, con nuestra Señora, que está al pie de la cruz. Con fuerza, hermanos. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Amar tu caminar, Señor. Amar sin desmayar, Señor. Mostrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amar tu caminar, Señor. Amar sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amar sin desmayar, Señor. Vivo la cruz, vivo la cruz y allí muero yo.